Aquí hay una pregunta del diputado de Ciudadano Manuel Herrera que va dirigida a Paolo Salerno y dice, para que el Estado sea garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional considera que la regulación del mercado eléctrico debe estar en un jugador del mercado eléctrico como lo es la CFE y por lo tanto es correcto que desaparezca la CRE y el CENACE y en su caso, ¿por qué? Muchas gracias, la respuesta es muy sencilla no, obviamente no cuando se hace un cambio de transición de un mercado a otro la regulación que hace, y esto es un tema también de equilibrios el Estado mexicano que ha dado, la planeación a la CENER la regulación a la CRE, la operación del mercado al CENACE y la empresa productiva del Estado CFE, suministro básico aparte de transmisión y distribución para atender a nosotros, ciudadanos de todos los días ¿Esto por qué lo hace? Para evitar efectivamente una concentración si nosotros hoy día, hagamos un ejemplo absurdo no, no va a pasar, pero pongamos que pase mañana CFE va a tener todo otra vez va a tener este monopolio de facto y el próximo sexenio gana quien sea y pone un director de la CFE que es una persona afina a otras ideologías o a otros intereses y este señor, como tiene el poder absoluto de decisión empieza a subir las tarifas porque es una decisión, la tarifa cuando, como antes hablaban de los mercados europeos ¿lo saben que los mercados europeos se despachan a precio? y en México se despachan a costo ¿saben la diferencia de esto? o no la saben porque es una diferencia sustancial entonces, ¿qué pasa? pasa que si yo tengo el poder dividido en el gobierno con la CENER en un organismo técnico como es la CRE que regula en el operador del sistema físico y de mercado que es el SENACE y tengo una empresa productiva del Estado que me defiende el suministro básico yo tengo menos posibilidades de una distorsión de que se suban las tarifas de forma autoritaria ¿por qué? porque al director de CFE de 5 años, 8 años, 10 años le va a decir ¿sabes qué? es que yo lo quiero subir punto y pelota yo soy el que manda acá o sea, cancelar la CRE oye, repito el pueblo es el Estado y el Estado tiene la soberanía y la ejerce a través de estos organismos punto no hay más entonces, claramente no si queremos un mercado queremos proteger a los consumidores de acuerdo todos estamos de acuerdo por eso está el suministro básico por eso está una tarifa regulada tarifa regulada da la CRE y da Hacienda hoy día entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿por qué yo le tengo que volver a dar el poder a CFE? repito yo hablo de Estado la CFE es una empresa del Estado no es el Estado el Estado es el pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!